Bueno, felicitaciones a los ganadores, pero también felicitaciones a todos los que estamos en el ámbito y en el mundo de las MIPES, porque son el motor de la economía, es algo que no se ha dado el verdadero reconocimiento, ya que las MIPES son las generadoras de puestos de trabajo, empleos, son las que muchas veces cuando la economía formal o los precios de los minerales en el mercado internacional no son los óptimos, son las MIPES las que sirven como un colchón de amortiguamiento para que la economía vaya bien. Y este es un reconocimiento a todas las pequeñas, microempresas que se han venido formando dentro de esos emprendedores que vienen muchas veces de diferentes partes del país a buscar una oportunidad y un futuro. Y van buscando esa oportunidad en el gran mercado de Lima y ahora en muchos mercados regionales es porque hay que reconocer que el Perú en los últimos años ha dejado de ser un país catalogado como país pobre, hoy día somos un país de renta media, pero tenemos que señalar que aún falta achicar, reducir las brechas de la desigualdad. Por lo tanto, subsiste la pobreza que tenemos que combatirla. Es importante, además, el tema de las MIPES que vayan con una política de Estado, de tal manera que a través de los fondos concursables de investigación, de innovación, a través de normas que permitan estimular al pequeño microempresario a invertir en la innovación, en la investigación, podamos nosotros seguir avanzando. El fenómeno o la realidad de las MIPES es mundial. En todos los países, tanto del primer mundo como en Latinoamérica, las MIPES son una fuerza. Y por lo tanto, es importante entender el sentido de la competitividad. La competitividad no solamente es enfrentándonos a las MIPES y a otros países, sino es entre nosotros mismos. Es una competencia sana, una competencia leal que nos permita darle esa calidad al producto que marca la diferencia. Yo contaba que en la última COP, que se realizó en la última conferencia mundial sobre el cambio climático que se realizó en Lima, recuerdo que cuando pasé revista de las instalaciones de la infraestructura, pude ver que estaban trayendo madera de otro país para colocar en los pisos de los stands. Y la pregunta lógica era, ¿y por qué no se compra madera peruana? Y la respuesta del concesionario era de que nuestra madera todavía no está estandarizada. Es decir, no son piezas que se pueden armar como un lego y expandirlos en grandes extensiones, porque tiene que haber un corte milimétrico, matemático exacto, de tal manera que cada pieza calza como una mayólica. Entonces, eso es innovación, esa es tecnología. Y si tuviéramos eso, ganaríamos más mercados. Eso es internacionalizarlos. Pequeñas cosas que si las resolvemos, se genera una gran diferencia. Ese tipo de cosas nos preocupan a nosotros como gobierno y por eso es que le he encargado a Piero, nuestro Ministro de la Producción, trabajar los centros de innovación tecnológicos, los sites de madera, forestal, ganadero, de productos hidrobiológicos, en general. Todo aquello de calzado, tratamiento del cuero, etcétera. De tal manera de poder ser desde allí una plataforma de servicios de calidad, pero también de capacitación, llevándolos al interior del país para que nuestros pequeños y microempresarios se den cuenta de que todavía hay algo más que aprender. Que no se consideren que ya consiguieron un mercado, sino que hay más mercados por conseguir. Y que esto nos puede llevar también a internacionalizar nuestros productos. En el mundo, la principal barrera para acceder a un mercado ya no son las barreras arancelarias, ahora son las barreras para arancelarias en todo caso. La calidad, la calidad del producto, porque cada país hoy día protege su mercado en el sentido de que quiere calidad para el consumidor. Y eso es lo que tenemos que vencer. Ese es el gran reto que tenemos que trabajar. Este premio es un reconocimiento al esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero no son solamente ustedes los que han ganado, han ganado todos los que han concursado porque han dado un paso importante, un paso valiente. No es decir que podemos competir. Porque en el pasado no había esto y por lo tanto no había el sentido de mejorar. Y solamente trabajábamos precios. Nada más el que vende más barato, ese es el que tiene éxito. Pero cuando entramos a la carrera del precio, también podemos descuidar la calidad del producto. Por lo tanto hay que tener un equilibrio. Y efectivamente tenemos que crear caminos también para que los informales pasen a ser formales. Porque esa es una competencia dura. Porque esa sí está la realidad latinoamericana. Latinoamérica como el Perú son regiones y países con altas tasas de informalidad. Pero esto tenemos que vencerlo en la medida que damos calidad de un producto, en la cual el informal no va a poder competir con la calidad. Y esto es nuestra política. Por eso tenemos ya más de 1.500 millones de soles en fondos concursables para innovación, ciencia, tecnología. Tenemos programas como Compras a Mi Perú que han superado los 800 millones de soles comprando a través de núcleos ejecutores diferentes productos que requieren desde las Fuerzas Armadas, los escolares, la Policía Nacional del Perú, las escuelas, etc. Y eso está dedicado justamente a la promoción de las pequeñas y microempresas. El siguiente paso es crear los mecanismos para que micro y pequeña empresa podamos avanzar a ser medianas empresas. Ese es el gran reto que tenemos los peruanos. No solamente el gobierno, sino todos juntos. Acá, en este reto, tenemos que darnos la mano. Tenemos que avanzar. El Perú aspira a ser un país del primer mundo. El Perú aspira a pertenecer a la OCDE. El Perú aspira a insertarse como un socio confiable, un socio de calidad en los diferentes espacios comerciales que hay en el mundo. En la Unión Europea, Estados Unidos, la Alianza del Pacífico, APEC, el Acuerdo Transpacífico, etc. Pero lo que estamos haciendo como Estado es crear los canales. Son ustedes los que van a transitar por esos canales, por esos caminos. Son ustedes los que se van a beneficiar de este esfuerzo de lograr que el Perú tenga un espacio en los diferentes bloques comerciales que se están configurando en el planeta. Pero el esfuerzo del Estado es crear el camino. El esfuerzo del Estado es en generar fondos para que ustedes puedan concursar y que podamos compartir la inversión en lo que es la mejora de un producto. A través de programas de capacitación, también como el Sistema Nacional de Becas, que hoy día permite inyectar al mercado gente más calificada que antes. Esto mejora también la productividad porque nos reduce y nos facilita el periodo de aprendizaje de un muchacho, de un trabajador. Así que estamos trabajando estos espacios. Lo importante es entender que las cosas no caen gratis del cielo, como ustedes lo saben. Todo cuesta, hasta el aire cuesta, nada es gratis. Este premio tampoco es gratis, es un esfuerzo al trabajo. Y el hecho de que ustedes hayan logrado plantar, instalar y trabajar y generar empleo a través de una pequeña y microempresa, es un esfuerzo largo, de toda una vida en muchos casos. En muchos casos la herencia es la prolongación de las familias que trabajan en un mismo rubro o que trabajan, se diversifican en varios rubros. Es todo un trabajo de familia, es todo un trabajo en el cual el esposo, la esposa, los hijos se meten a trabajar. Así ha salido el Perú adelante y así vamos a continuar como una familia. Eso es lo que creemos nosotros. Las pequeñas y microempresas también son una gran familia. Muchas gracias a todos ustedes.